Y vamos con más de los espectáculos, Erika, adelante. Gracias, Paola. La tercera de este día, durante tres días vimos desfilar a muchos protagonistas en Televisa, todos ellos haciéndose presentes para formar parte del nuevo melodrama estelar del Canal de las Estrellas. Vean ustedes. El último día de pruebas en la producción de José Alberto Castro estuvo intenso, primero con la visita sorpresa de Eduardo Yañez a Fernando Colunga. Recordemos que ambos filmaron el año pasado una película como protagonistas que se verá a finales de este 2015 en los cines de nuestro país. Cuando pensamos que ya habíamos visto a todas las protagonistas posibles, Susana González apareció en el poro 2 de Televisa San Ángel. Fui agradecida que me llamen para las pruebas, no hay nada seguro, simplemente son unas pruebas, pero agradezco muchísimo a la producción, que me consideren, como siempre yo los considero mi familia, así que cualquier cosa que pase yo voy a estar feliz. De conseguir el papel, Susana podría trabajar nuevamente con Colunga y Jorge Salinas. Es un horario de las 9 de la noche que le hace falta retomar otra vez nuevamente a ese público que teníamos, que era un público muy importante, que ahora pues lo tiene el horario de las 8. Nora Salinas aún no termina su trabajo en Amores con Trampa y ya anda buscando un nuevo personaje. A un mes de que termine transmisiones el melodrama de las 8 de la noche del Canal de las Estrellas, Nora aún no sabe si se inclinará por la bondad o la maldad. Se va a quedar con ese amor que nunca ha tenido y que le está gustando lo que siente, o de plano le hace caso al diablito y pues en una de esas se envenena a toda la familia. Después de haber protagonizado Rafaela al lado de Jorge Poza hace algunos años, Scarlett Ortiz está de nuevo en los foros de San Ángel. Sí, me tomé un tiempito por mi hija, por Bárbara. Sabes, como están los primeros años de vida, preferí como luego de hacer la tenenovela acá, me fui a Venezuela e hice otra tenenovela en Venezuela. Y llegué hace como dos semanas de España que estaba haciendo una película, Santiago Apóstol, con Julen Gil, hice de la Virgen María. Marco Méndez no perdió la oportunidad de formar parte de esta larga jornada de pruebas. Y la última sorpresa de la tarde fue que de entre los actores que hicieron casting para la nueva versión de Pasión y Poder, podría estar el protagonista de Simplemente María. Hay uno que ahorita viene en el pasillo que dije, es ese, es ese. Ojalá, a ver, vamos a ver, no puedo decir quién. Y estamos buscando la imagen, ayer también tuvimos pruebas, y haz de cuenta que me hicieron dos trenzas con, ahora sí que con listones, sin listones, una trenza de helado, hoy me toca algo un poquito más complejo, pero estamos en búsqueda de, el maquillaje es muy natural, el vestuario, igual hemos hecho pruebas de vestuarios, y como tienen también muchos cambios, pero ahorita lo que más nos interesa, lo que más nos hemos enfocado es en la primera etapa. Para Primero Noticias, Televisa Espectáculos, Jorge Ugale.